Bueno pues una vez más estamos aquí, hoy nos acompaña Moncares como es habitual, buenas tardes Moncares Hola, buenas Y tenemos también a nuestro amigo Boloxed que se ha unido a nosotros para hacer los detalles y comentar todas las cosillas que se nos ocurra, buenas tardes Muy buenas tardes Hoy tenemos una partida a arranque de bronce, nuestro compañero Viltraf que es la Jinx del equipo rojo Es la persona a la que vamos a hacer un especial seguimiento, no obstante esto lo vamos a extender al resto de compañeros que están en esta partida He comentado un poco Monca, ¿cómo ves las selecciones de los personajes? El inicio bien, de momento veo que Sona va con alma de supor y se han pillado esos dos pendientes para la regeneración de maná Llamados amuletos de las hadas y tres potis de maná, o sea que lo deliten de supor se lo pasa por donde viene a ser el arco de triunfo Y Lux que va de supor para el equipo rojo pues hace parecido y dice, pues coño, pues anillo de Doran para el pecho y dos galletas ¿Qué para eso están? Vale, Bolo, algunas cosas que decir ¿Tienes a coger bien? Sí, a mí me gusta mucho el inicio de Riven, ¿no? El escudo de Doran porque todo el mundo sabe Es lo suyo de Maokai Bueno, pues ahí tenemos a los componentes distribuidos Riven y Lee Sin que van a empezar en el sapo Jinx que está en las hierbas del blue Y Rengar Que está, va a empezar por el bufo rojo Que imagino yo que Maokai será el que le eche una mano en la línea de, vamos, en el puleo de los golems Poco más que comentar, no hay ningún tipo de acción Han puesto ya un ward cerca del bufo rojo Los del equipo rojo en la jungla del equipo contrario Dos guards, de hecho, por parte del equipo rojo Dos guards Cosa la cual me sorprende gratamente Vamos a ver Dos guards Buenos guardias en esta partida Ahí están, ayudándose en la línea de top en los golems de la parte roja El sapo que se está haciendo Lee Sin Y poco más que decir de momento El smite de Rengar viene aguantado hasta el final de los golems Esos de top Porque coño, coger el bufo tan pronto de ellos pues es absurdo Te guardas el smite para matarlo Por si acaso te han venido a invadir y no lo has visto por alguna casualidad Sí, sí Lee Sin que sigue el blue Atención arriba que ya se están pegando un poquito Riven que sale un poco escarmentada de esos primeros ataques Mientras Maokai pues bueno Farmea tranquilamente sin ningún tipo de problema Uff, uff, nuestro amigo Viltraff que ha comido muchísimo daño en la línea de bot ya Y recordemos que su luxe pues no le aporta ese sustain que puede aportar Sona a Lucian Sona que ha empezado dándose la W en lugar de la Q O sea, bien, bien Sí, van a jugar una línea muy pasiva Y prender, prender Y hemos asistido ya al prender lanzado por parte de Sona Que coño, pues ya que lo tienes pues lo usas Esto es así Tú tienes da skin pues lo utilizas lo más rápido que puedas De hecho yo se lo hubiera tirado a full de vida Sí, vale, parece que no ha aguantado demasiado tiempo Yo creo que si hubiese tirado un poquito antes quizá hubiese venido mejor Ojo, atención Catarina en la línea del medio que se está pegando ya con Nidalee Atención que sube Lysine, échale la mano por lo que entra Que la está castigando Se tira el prender Se tira los prenderes, el flash Parece que de momento va a salvar el culo Catarina Efectivamente Se ha tirado la pota Atención esa flecha Primera sangre Muy bien Se ha quedado metiéndose justo en el hueco En el hueco de la torreta Por donde es muy difícil esquivar una lanza de Nidalee Pues ahí ya se ha ido a poner el lugar indicado Cuando estás haciendo vida con una Nidalee enfrente Primera sangre para el equipo azul Sakura, Snow, Catarina del equipo rojo Ha recibido ya su merecido en la línea de medio Primer gankeo de Lysine con éxito Y que va a cargarse el cangrejito también Atención que baja para abajo Vaquea James a ver si llega a tiempo Se va Se va sin el mayor problema Cuidado porque esto huele a dive, ¿eh? Sí, sí Tiene empujada la línea bien Buscamos los caminos de torretazo Gustavo que le castigan los creepys Flashazo, la torre de la torre Intenta endivear pero no les ha salido bien Gustavo se decide vaquear Línea de top, línea de top Bueno, no, no, no Bueno Bueno, pues Nidalee que sube Atención Nidalee que va por detrás Vamos, ahí le corta el baqueo Se convierte en León En Leona en este caso Sí, venga, que ha visto todas las hostilidades en top Y ha dicho, me da igual Yo me voy para abajo Hacia ninguna parte de mi jungla Venga, que llega por detrás Entonces se flashea No sabe qué hacer Nidalee Le tira las flechas Y se transforma a Leona Flashazo Parece que se va a salvar Se tira el curar La Riven que también se tiene Tuvido Atención Rengar Chaca por detrás Madre mía Madre mía Madre mía Qué de acción en estos primeros cinco minutos Se nos da la vez una Arranqué La están dando todo lo bueno de sí Que pueden en un inicio Q perfecta a Deluxe Tirada a la absoluta nada Vamos otra vez a la línea de bot Que es donde está nuestro compañero Viltrap Que sigue ahí con 18 de farmeo Un poquito alejándose ya Nuestro amigo Lucian Bueno, por ahí anda la cosa No va del todo mal Nada, puede remontarlo Puede remontarlo Mira como Como Amada Autoataque Aula Le cancela en el último momento En lugar de matar un Creepy Bueno, polo ¿Cómo ves a nuestro amigo Viltrap De momento? Y la obsesión de ese Lucian Con Yo lo que veo Es la obsesión de ese negro De ese Lucian Con las jaulas Con las cárceles de luz No sé De dónde le vendrá Ese rambalazo Pero Se las come todas Todas Hombre, es un negro De una cárcel Tiene que entrar en ella Es exagerado Atención, Lucian Que viene otra vez A matar el otro cangrejito Y va a intentar gankear en Myth Flechazo que se come Esta Katarina Con la marca Se le va la marca Otro flechazo que se va a comer Madre mía Se les come todos Cuidado Dale, dale, dale Da Ufff Está Renga el que estaba Este Lucian no tiene el síndrome Me ha desfardado mucho Para lo que viene a ser este elo Si das una Q con Lucian Tienes que saltar Sí, eso Fíjalo a este muchacho Mira, mira Renga Mira, Renga como por detrás le castiga a Lucian Le reña la espalda Atención que le están Están pegando los dos Mano a mano Pim, pam Le tira el smile Otra vez Chelea Buah, de mía Este Renga como está de fuerte Outplay Baja ni dale Baja ni dale Como se guardó Esa W para gelearse Y Ves como no era tan mala idea Ese escudo de Doran de inicio Fíjate lo que está sufriendo Si no lo llega a tener Hubiera cambiado completamente El transcurso De la partida Primer blue Que pierde Renga En este caso En este caso Gustavo que va a ver Que pasa por ahí A ver que pasa Puedo hacer algo No puedo hacer nada Catarina Gustavo Que vosotros También penséis Que es un disléxico Intentando poner su nombre Y se llama realmente Gustavo Podría hacer Es muy Es muy probable Ayuda que está pidiendo ya Riven En la línea De top Que se moca Y Están sus anchas Treinta Y la Y la Y la Y la Y la Y la De nuevo El prender Con la YS entera de vida Perfectamente lanzado Esta vez Que gran ejecución Yings que en ningún momento Se gira para intentar golpear Cuando Catarina estaba viniendo Aquí va el tío de Kata No se lleva a Lux Por muy poco Se convierte en tigre Kill para Lucian Continúan Línea de bot Se están persiguiendo Ahí deja una Lux Y un más Lux deja su E Y más Cascogos Por parte de Yings Ni darle Quien pasa la lanza Se lanza Pero no ha tenido El daño suficiente Dos veces Dos veces Uy Excepción en la línea de top Que está yendo nuestro amigo Lee Sin A ver que es lo que pasa con ese árbol Se tira la ulti Entran los dos ahí A darle cera marinera Se tira la ulti también Riven Riven que va a morir probablemente ¿Te baja la línea entre los dos? No, no No tiene que hacer Rearrendar Recoger las sobras que quedan por aquí Me cargo hasta Riven Lee Sin que no sé si llegaría por él Voy a pasar de él Y voy a seguir aquí a lo mío Y bueno Se ha acabado La lectura de mapa La lectura de mapa de este Rengar Es bastante impresionante O sea Parece por lo menos que sea Plata 5 Si un 3-0 ya Se va que ahí en los arbustos Lee Sin no sé si va a querer probar Entrar o no Nada Se dedica a dar patadas a los Creepies Pero Rengar si que quiere darle caña Atención que se Uy Madre mía Esa patada Y se le termina cargando 4-0 ya para este Rengar A ver quien le para Minuto 9 de partida Y Rengar 4-0 Y para base que va a comprar Ahora mismo tiene Tiene ahora Casi 1.200 de oro Bueno Es el Rengar Si la cosa sigue así Va a ser el que tenga que tirar del carro En esta partida Por parte del equipo rojo Tirar del carry En este caso Pide ayuda El equipo rojo Abajo Nuestro amigo Viltraff Que se ve atosigado Y Arrinconado Contra su propia torre Lux que baja ya A level 6 A ver si nos sorprende ya Con esas fotos de Polaroid Nada Se va un poquito para atrás De momento va ganando Son adaptado por ese item De los Watts Para dar algo de visión A su equipo Mientras que Lux está haciendo Una build Completamente support Va por ese Morelo Baja por ahí Rengar A ver que es lo que pasa No os peguéis con mis amigos De bot Flasazo Se tira por fuera Nadie Lleva el pillo Como las mone Game over Para esa skill De Bueno Contra la línea de top Ese item Que está recibiendo Al árbol ese No hay quien le baje Ya lleva su Su pipiolo Su pelotita de De fútbol Y su portería La chepa Y level 8 Ese Que Rengar Que Madre mía Cuando el que más level Tiene de la partida Es la jungla A ver esta vez Vamos a ver Cuando se está haciendo mal Tira su ultimate Y muere otra vez Ese ulti de Riven Tirado hacia el lado contrario Muy bien Muy bien ejecutado Mascafogos por parte de Jinx Me plaseo para pegar Un autoataque Como soy un carry Y no puedo pegarlo Desde un poco más lejos Katarina que tiene Su primera muerte Ya Maquillando un poco Su quehacer En esta partida Y atención Están ahí pegándose Contra el Ixin Que se ceba Se ceba Contra esta Lux Katarina Vientas por detrás Le está dando De lo lindo Y Norris Que no la ve Porque es ciego Y que acaba Tracen sus garras Primer dragón Como le hizo el main Como le hizo el main Lux Pensando Olyshin Que iba a seguir Hacia la línea Lux muy hábil Tiró hacia arriba Para que Dixin No la pudiese impactar Con la Q Y se libró Demor y gracias a eso Un chaseo Katarina Se pasea un poco Por ahí Decide vaquearse Anda Tera de vida Pero bueno Tiene que ir a comprar Ha tenido dos muertes Con esa luz Que va a morir En manos del negro Ahí está Dixin Intenta atacar Al support Y de nuevo Al prender De nuevo Al prender O sea Vemos que es Tónica dominante Tengo el prender Lo tiro O sea Nada más llegar Te lo lanzo Para eso está Para usarlo Riven intenta Pusear su línea De top El árbol Que viene ya Nidale Movimiento de Nidale Parecía que iba hacia arriba No Se queda Se queda pensando Y abajo Está ririendo mucho Trascido Nuestro amigo Viltraff Tira el curar Viltraff Que ha salvado ahí La vida Gracias al curar Y se tira también Una Una Potti Bueno Es una persona Que se tira la ultimate Con el flash Y acaba siendo Deleteada Nuestro amigo Viltraff Una vez más Que se convierte Ya en tónica habitual Perfectamente ejecutado El destello más ultimate Y de zona Y Viltraff Que no No puede hacer nada O sea La reacción que podía tener ahí Pues nada Mira el top Como viene el ishin otra vez Quiere atacar a ese árbol Quiere talarlo Tiene que dar para atrás Porque no puede poner Que al doble para adelante No le hace nada Se tira otra vez Ese árbol Que está ya más duro Que un roble A estas alturas Y a su barra De las edades Botas para qué Y atención Pelea de gatos En bot Se tira a Rengar Contra Nidale Uff Ulti de Lux Y aquí viene Anámica Catrina A pasar la escoba La línea de top Sigue habiendo acción Ahora lejos O sea Ya está Manacándoles Un ishin de este Que lo das Una Q Tienes quien Y date lanzas Con ella Perfecta esa Q De Makoy Para no dar a nadie Y ha pasado Precisamente Por todo el lado contrario Hacia donde iba Riven Ese escape bueno Que tiene Riven Va a conseguir Salvar la vida En esta vez Las otras tres No tuvo tanta suerte Y Lissin Ulti de Jinx Ulti de Jinx Ulti de Jinx No, no dio Ven a zona Mira, mira Que la han cogido Con la jaula Se tira La cura La castigan A lo mejor Puede ser Game Over También para esa zona Nada Se queda nada Baja Rengar Para intentar Apoyar Se está haciendo El cangrejito Del río Baja Nidale Ayudar a su Línea de Volt Y esto Puede ser un 3 para 2 Ya han visto llegar Pero se han quedado O sea Estira La W Protege Bustago Perfectamente A su carry Y otra Veli Si que está pegándose Con Rengar Que no le tenía suficiente Antes Pensad que va 1 a 4 El otro 5 a 0 Rengar Rengar Nivel 9 Lysin Nivel 7 Pero bueno Le da Exactamente Lo mismo Y ir a de los Warpards En zona No es lo mismo En Lux Que problema Que obviamente Como ha recalcado Nuestro compañero Antes Parece que va a poner El amor De la Wifi De esa zona Seguramente Le tira A ultimeta Que hizo la carga Finalmente Que doble kill De Lux Que foto Perfecta Por Aroi Sentir a Leona También Por ese carry Acaba muriendo Por meterse en camisas De once varas Y Lysinke Sigue intentando Castigar a Carry Se tira Se mete Baja Torre Está diviando Se va a llevar Por delante 1 Atención Que puede llevarse a 2 No Por lo que No Pero llega Rengar Y Mira 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 Como se ha perdido En la nada Creo que Que me dio A mi Cuando estaba jugando Ayer en un dominion Ese ulti Viajó en el espacio Tiempo Y me golpeó En otro mapa Pues esto está siendo bastante interesante 24 muertes, 15 minutos Y otra vez que entra Maokai a darle Parpero a Riven Pinguean en el medio Necesitan ayuda Un poco de hemorragia Por todos los sitios para este equipo azul No consiguen encarrilar la partida Riven que he decidido Quedarse bajo torre y de aquí no me muevo No sé si tiene problemas de conexión Yo creo que es flamito Yo creo que es flamito al jungler Yo creo que eso es flamito al jungler El jungler que bueno Ya estoy de vuelta chavales que he tenido De conexión No se preocupes Tenemos de nuevo a Bolo aquí con nosotros Mientras Katarina aprovecha A tirar esa torre de Amid Sin tampoco Que les importe demasiado A los que la ocupan Sube Sona Vamos a ver Creo que sigue pegando a la torre Y le da lo mismo morir Y se lleva Lee Sin esa muerte Pero ha tirado la torre Eso es un jugador de equipo Eso es un jugador de equipo Yo muero pero el objetivo lo hago O sea Eso bien, bien hecho Bien hecho O sea para que intentar escapar Con una Katarina Con la que apenas tienes escape Te pones un guard Tiras por ahí la E Y te has escapado Pero nada, nada Se tiró la torre Y aquí, aquí Con mis santísimos Cuidado porque se acerca Alicina a la botlane Alicina Pero baja a Rengar también No sé si va a entrar por allí detrás Se quedan las hierbas No saben muy bien Que pasa ese Rengar Dicen que le están haciendo un poco Esa luz que va a morir Efectivamente Y cuando quiere darse cuenta A Rengar estaba ya Casi en base Ahora baja ¿Qué es lo que ha pasado? Que no me he dado cuenta Están pingando Están pingando El equipo Me huele a Bukake Me huele a Bukake De Lee Sin Efectivamente Otra muerte para Rengar 8-0 La línea de top Que están ahí Que sube a morir Dos contra uno Se mete Se convierte en Leona Le araña a la espalda Le tira a los de Riven La deja pegándose ya sola Con el árbol Porque pasa de ti Y se la hace O sea Ni dale Que sube para ayudar al top Y cuando ve que se está pegado Dice Pues mira Que te pegues tú Y ahora voy a ver si te hubo la muerte Cuando me la has dejado abajo De Riven Ella ayudó al top No dijo de qué equipo Ella fue a ayudar Y pues al final Acaba ayudando al del equipo rojo Que es lo que hay Yo voy a hacer algo Pero Pero luego no Me cagan los pantalones Y que opináis De la build De Floring Que se está equipando Leesing Leesing que le hará el mismo Vamos Este Para pegar Bien Daño en condiciones Otra foto que tira por ahí la luz Aguantar no aguantará Pero daño Daño tiene Está viendo que está snowboleando Leesing que quiere robar ese Drake Prueba a ver si hay algo Uff No O sea Habían fallado el smite Habían fallado el smite Equipo rojo con dragón El segundo ya Cosa muy extraña Barneleo se habrá despistado En el smite Sí Al momento está demostrándose El jugador con más habilidad De los que hay aquí Al menos tendrá Dos manos y dos ojos Torre de bot Que va a caer Y hay cuatro En la zona de bot Y Katarina que se queda sola en mid Un poco para intentar Que no se puse demasiado Siguen piñeando Siguiendo por bot Para intentar tirar esa torre Y los dos Que es en este caso Defiende Lucian Defiende Nidale Lucian que cae con la jaula Deluxe Y otra torre que vuelva a caer Y cuidado porque Es una distancia próxima a medio Vamos a tener acción En esta línea de medio Sí, 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 es que está Esta zona Baja Katarina Baja Li Xin A ver qué pasa por aquí arriba Están en río los dos Ahí está Si le tiran el smite Perfecto Destello por parte de Kata No llega Va todo el equipo a defenderle A decir Li Xin Porque la cámara me cambió de sitio Y Li Xin que es como salta Es de guarda Se tira de vez en el medio Del cráter del dragón Aquí no me ven Me dijo Pero 9-0 Que tú seas ciego Y no veas a los demás No significa que los demás A ti no te vean Es un fallo Que le ha costado la vida En este caso a Li Xin Y también Yo qué sé Tiene mucho que ver La amplia visión Que tiene el equipo azul En el mapa No sé cómo Li Xin No los ha visto venir Bueno pues yo Ahí te voy a corregir Porque tiene el triple de visión Al menos Que el equipo rojo Tres wars por parte del equipo azul Puestos en el mapa Y uno que se acaba de ir Por parte del equipo rojo Cuatro Cuatro wars por parte del equipo azul Fíjate Y cero por parte del equipo rojo O sea que bien Bien Se la está poniendo muy de cara La partida de nuestro compañero Viltraf Que aunque él especialmente Está carrileando Como viene siendo habitual Uno, dos, cinco Está pegando un buen carrito Y ahora se va a comer Todo el ultimate de Lucian Que una vez que ha tirado el ultimate Se aprovecha para darle Estopa de la buena Y se lleva un KS de Lux Precioso Fabuloso Sin duda Y dos que caen con la foto de Lux Al final no va a ser robada Lo que está haciendo esa Lux De full AP Teniendo en cuenta Que se está llevando Todas las kills de su equipo Todas las que puede Pues dice Vale, full AP No, me hago la Lux de AP No, es para defender La roba Esa torre de mid Cierto es que va a caer También para equipo rojo Y que pide ayuda Nuestra amiga Riven Se enfrenta contra el árbol Viene el Isil Para decir que Que cojones pasa aquí Que tires para afuera Yo puedo contigo Y con menos Se flasea Para llegar a punto Para morir Otra vez flash del otro Otra vez se lo va a hacer Bajo torre Le da igual Que le pegue A ese árbol Está hecho un buen tronco Y ya no hay quien le baje Si, si Ese árbol empieza a ser Un problema Para el equipo azul Entre dos personas No han logrado bajarle Y como la cosa siga así Va a ser Zona que va a defender Zona que he dicho yo Aquí con mis pelones Pelotas defiendo esto Pero no Se da cuenta de que no puede Y vuelve para atrás Con el rabo entre las piernas Pero Nidale Si, Nidale Quiere Tiene ganas Se abalanza Madre mía Como lo ha bajado de vida Si tiene flash looks Salva la vida de momento Uff, esa lanza Madre mía Si hubiera ido bien dirigida Zona que está ahí para apoyar Pero la deja vendida otra vez A Leona Y sube Katarina Perseguido por Lucian Ahí le echase la parte de arriba Va a morir Os habéis fijado también en las botas de Riven Que ha dicho Me estoy pegando con un Mokai Y me está dando la paliza Pues me compro la Stabi de Ninja Que así me hace un 10% menos de daño Con sus poderosos base attack Si, con su escudo de Doran Es una combinación perfecta No entiendo como la puede ¡Oh, hostia mía! Que snipeada perfecta Se acaba de llevar ese Lucian Esto es digno de replay Vamos a ver un poquito para atrás Vamos a ver dónde está Lucian Backeándose en base Y la torre de inhibidor De la calle central Que está cayendo Y por fin se ha dado cuenta El equipo azul Que nos está tirando esta torre Nos está haciendo un chaperón terrible Mientras que falla Una W con Jinx Mientras le tiene atrapado Alixin en ese mascafuegos Bueno, el equipo rojo Era muy difícil de darle Y dos Dos quintas partes Del equipo azul Que ya está un poco desmoralizado Porque aquí vemos que ha salido Una votación para rendición Y por dos a tres Aquí tiene esa reina Se mete incautamente Riven Ese reina que está bastante fuerte Pero llega en sus amigos Para defenderle Llega a Katarina también Que quiera el último de media de todos Va caer Sona Cae Katarina también Cae Lixin Cae también Riven La... Triple de Viltraff Atención, atención Que va por la cuadra Se placea Quiere esa cuadra Quiere la cuadra Cuadra Vamos, dale el penta Dale el penta Muchachos ¿Qué haces corriendo? ¿Qué haces corriendo? Hombre Pero bueno Demasiado la puerta Porque cabrón No tenía acceso En esa puerta Y se ha decidido flashear a Lucian A ver si te van a seguir Es lo mejor que podías hacer Lucian que hábilmente se va Al refugio de la Torre de Vos Pero está Cuál es la última que quería también Quería esa última Nuestra amigo Viltra Para cargarse al negro Y sale Y se va a nada A 60 de vida A ver si En el teammate de Lux Pegan de nuevo a Dan Janubis 94 El árbol que se pasea por allí Porque le da igual todo Bueno, ahora le han bajado un poco más de vida Inhibidor que va a caer de bot Tienen el inhibidor al aire de Emith No sé si dan a por él O se van a vaquear Parece ser que... Bueno, un movimiento lógico sería ir ahora por ese Drake Pero vemos que todo el equipo rojo Bueno, dos de los componentes del equipo rojo Se están tirando de B A ver si Rengar pinguea a ese Drake Y dice que vayan a por él Rengar parece que... Que tiene los dedos de frente Y va a lanzarse ya por ese dragón Ahora que nadie lo puede... Y F6 carga es ya del coyote antehueso que tiene Carnileo Pero que sí que se lo puede hacer el solo tranquilamente Con un 9-0 además En el mid que están echando para atrás Están reculando un poquito Lux y Katarina De la partida Son los excelentes farmeos Que están manteniendo los jugadores Sí, nada más Las unidades 68 critis en su línea No está nada mal Se focus contra Katarina Que la van a deletear Efectivamente Este yo quita el árbol Con su tímida activada Le empuja para afuera el Ixin Rengar que quiere más Se va por zona Ahora se va a ir a por el Ixin Que no le consigue bajar todo Le tira para que no corra tanto Y se van a escapar Se van a escapar Pero el negro no ¿Lo habéis dado cuenta de que perfectamente han ignorado a Lucian? En el Satin Fight El Cardi puede estar pegando Pero le ignoramos que tampoco hace gran cosa ¿Qué hace ahí el Lucian? ¿Cómo se come la pared? Vamos a morir ¿Cómo se come la pared? Y mientras tanto Nuestro amigo Viltraff En base Y Rengar Rengar Que me huele a Smurf No lo quería decir Pero huele un poco a Smurf Nuestra mega Jinx Que ha estado puseando la línea de top Y luego ha baqueado Porque ya estaba Rengar haciendo su trabajo sucio Ya no se quiere manchar las manos Ella desde lejos ya mata ¿Para qué va a andar metiéndose? Uy, a veces Ixin que quiere entrar ahí Al trapo Ha visto que Rengar Le da igual Quiere morir Quiere morir Uy, está tirándose contra el árbol Que tiene más vida que él Esta también la Y dale Ha morido Dos, madre mía No hay quien pare a este Rengar 12-0 El daño que tiene Rengar No es ni normal Oye, un 12-0 Ya puede pegar, ¿eh? Y Ahí estamos como pusea la línea de top inteligentemente Viltraff No considera Y vente, 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 cargas ya No hay quien le baje Puseada de línea de top Seguramente caiga la torre De tir de arena de top Y también el segundo inhibidor Que va a caer por parte del equipo rojo Diferencia de oro que empieza a ser ya insalvable Y sin que tiene Y de nuevo Catarina que se queda contra cuatro Que le da lo mismo Se tira el Zonjak No sabe qué hacer ni dale Se convierte Se deja de convertir Y es pasto de las cuchillas de Catarina Otra vez Catarina que al negro le quiere hacer carne picada En este caso es el Chagosmo Porque llega por detrás de los amigos Prender al árbol Y bueno, nuestro amigo Viltraff Nuestro amigo Viltraff Es counter, es que es su counter O sea, si a Maokai le tiras el prender Le mata directamente Prender de zona Con la vida entera A Maokai Eso todo el mundo lo sabe Tres inhibidores al aire Y cuidado porque esa Jinx Tumba torres como Esto va a ser GG Mi marcador bastante parejo O sea, 14-41 Un 4-1 para ambos equipos Pudo haber ganado cualquiera Sale a defender con todo el equipo Atul El árbol que recibe todo el focus Al árbol que le está intentando bajar entre todos No consiguen hacer absolutamente nada Llega Riven por detrás Una foto de luz Bueno, mira Esto ya es GG Definitivamente Bueno Y GG Con ese flash de leasing Para salir en la foto Exactamente Quería, se ha dicho Yo no he hecho nada Pero por lo menos en la foto salgo Un salgo Compañero Me dispongo a comentaros los daños Si, Moncares Como es habitual Ya nos va a ofrecer La estadística de daño De los dos equipos Por líneas Bueno, lo primero El MVP Y viendo aquí los daños Para mí el MVP de esta partida Riven Sin duda alguna El buildeo perfecto para enfrentarse Contra un Maokai En la línea de top Y pues bueno En cuanto al daño Pues 5.929 que ha hecho Frente a los 17.362 que ha hecho Maokai Vamos a conseguir el resto de líneas Myth Tenemos Nidalee con 15.052 de daño Frente a los 15.366 Estadísticas bastante parejas No obstante Catarina logró llevarse 6 kills Por una sola que se hizo Nidalee Hunglers Tenemos Lee Sin con casi 12 cash de daño 11.995 Frente a los 13.658 Que tampoco es tanto daño de diferencia El que hizo Renga Adcarris 13.620 por parte de Lucian Frente a los 12.823 Por parte de nuestro amigo Viltraff Y su Porsche 6.659 de zona Frente a los 17.932 Que ha hecho Lux Siendo la que más daño ha hecho De todo su equipo y de la partida Bueno pues Con esto hemos acabado El MVP sin duda para mí Riven Con diferencia misma En cuanto al siguiente O sea su 0.8.4 Indica su gran participación En este juego de equipo Y pues no mucho más que decir Sí, como tú comentabas Build perfecta Y es que la utilidad Que te aporta una Riven No te aporta Ni de coña Tenemos al principio Que habíamos criticado Un poco La posibilidad de esa Lux Support Pues nos ha puesto En nuestro sitio Porque Al final ha sido La que más daño ha hecho Se ha hecho A P total Y Ha sido la que más Estopa ha repartido Y Riven está De MVP Pero para mí Muy muy cerca Muy discutido Con Lee Sin Ahí ha andado Ahí ha andado La cosa Vamos a dárselo A Riven La jugaba muy bien Lee Sin también Con sus dive A nivel 3 Lo ha jugado muy bien Bueno pues hasta aquí Ha llegado esta retransmisión Gracias Moncares Gracias Bolo Nos vemos en la siguiente partida Gracias por ver el video Gracias por ver el video